¿Tanto los animales salvajes como la mujer salvaje son especies en peligro de extinción? En el transcurso del tiempo, hemos presenciado cómo se ha saqueado, rechazado y reestructurado la naturaleza femenina e instintiva. Durante largos periodos, ésta ha sido tan mal administrada como la fauna silvestre y las tierras vírgenes. Durante miles de años, y basta mirar el pasado para darnos cuenta de ello, se la ha relegado al territorio más yermo de la psique. A lo largo de la historia, las tierras espirituales de la mujer salvaje han sido expoliadas o quemadas. Sus guaridas han arrasado y sus ciclos naturales se han visto obligados a adaptarse a unos ritmos artificiales para complacer a los demás. No es ninguna casualidad que la prístina naturaleza virgen de nuestro planeta vaya desapareciendo a medida que se desvanece la comprensión de nuestra íntima naturaleza salvaje. No es difícil comprender por qué razón los viejos bosques y las ancianas se consideran unos recursos de escasa importancia. No es ningún misterio. Tampoco es casual que los lobos y los coyotes, los osos y las mujeres inconformistas tengan una fama parecida. Todos ellos comparten unos arquetipos instintivos semejantes y como tales se les considera erróneamente poco gratos. Total y congénitamente peligrosos y voraces. Los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas. Una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias, siempre cambiantes. Y son fielmente leales y valientes. Y sin embargo, ambos han sido perseguidos, hostigados y falsamente acusados de ser voraces, taimados y demasiado agresivos y de valer menos que sus detractores. Han sido el blanco de aquellos que no solo quisieran limpiar la selva, sino también el territorio salvaje de la psique. Sofocando lo instintivo hasta el punto de no dejar ni rastro de él. La depresación que ejercen sobre los lobos y las mujeres, aquellos que no los comprenden, es sorprendentemente similar. Por consiguiente, fue ahí, en el estudio de los lobos, donde por primera vez cristalizó en mí el concepto del arquetipo de la mujer salvaje. He estudiado también a otras criaturas, como por ejemplo el oso, el elefante y esos pájaros del alma que son las mariposas. Las características de cada especie ofrecen abundantes indicios de lo que es posible conocer acerca de la psique instintiva femenina. Aunque entonces no la llamaba con este nombre, mi amor por la mujer salvaje nació cuando era una niña. Más que un atleta, yo era una esteta, y mi único deseo era ser una caminante extasiada. En lugar de las sillas y las mesas, prefería la tierra, los árboles y las cuevas, pues sentía que en aquellos lugares podía apoyarme contra la mejilla de Dios. El río siempre pedía que lo visitaran después del anochecer. Los campos necesitaban que alguien los recorriera para poder expresarse en susurros. Las hogueras necesitaban que las encendieran de noche en el bosque. Y las historias necesitaban que las contaran fuera del alcance del oído de los mayores. Tuve la suerte de criarme en medio de la naturaleza. Allí, los rayos me enseñaron que era la muerte repentina y la efervescencia y evanescencia de la vida. Las crías de los ratones me enseñaron que la muerte se mitigaba con la nueva vida. Cuando desenterré unos avalorios indios, es decir, fósiles sepultados en la greda, comprendí que la presencia de los seres humanos se remontaba a muchísimo tiempo atrás. Aprendí el sagrado arte del adorno personal engalanándome la cabeza con mariposas, utilizando a las luciérnagas como alhajas nocturnas y a las ranas verde esmeralda como pulseras. Una madre loba mató a uno de sus cachorros mortalmente herido. Así me enseñó la dura compasión y la necesidad de permitir que la muerte llegue a los moribundos. Las peludas orugas que caían de las ramas y volvían a subir con esfuerzo me enseñaron la virtud de la perseverancia. Y su cosquilleo sobre mi brazo me enseñó cómo cobra vida la piel. El hecho de trepar a las copas de los árboles me reveló la sensación que el sexo me haría experimentar más tarde. La generación a la que yo pertenezco, posterior a la Segunda Guerra Mundial, creció en una época en la que a la mujer se la trataba como una niña y una propiedad. Se la mantenía como un huerto en barbecho, pero por suerte el viento siempre llevaba consigo algunas semillas silvestres. A pesar de que no se aprobaba lo que escribían, las mujeres seguían trabajando con ahínco. A pesar de que no se reconocía el menor mérito a lo que pintaban, sus obras alimentaban el espíritu. Las mujeres tenían que suplicar a fin de conseguir los instrumentos y los espacios necesarios para su arte. Y si no obtenían nada, hallábamos el espacio, el suyo, en los árboles, las cuevas, los bosques y los roperos. El baile apenas se toleraba con el mejor de los casos, por lo cual ellas bailaban en el bosque donde nadie podía verlas, o en el sótano, o cuando salían a sacar la basura. Su acicalamiento suscitaba recelos. Un cuerpo o un vestido llamativos aumentaban el peligro de sufrir daños o agresiones sexuales. Ni siquiera podían considerar suyas las prendas de vestir que llevaban. Era una época en la que los padres que maltrataban a sus hijos eran llamados simplemente severos, en la que las heridas espirituales de las mujeres tremendamente explotadas se calificaban de agotamientos nerviosos. En la que las chicas y las mujeres bien fajadas, refrenadas y abosaladas, se llamaban buenas. Y las hembras que conseguían quitarse el collar para disfrutar de uno o dos momentos de vida se tachaban de malas. Por consiguiente, como otras muchas mujeres antes y después de mí, viví mi vida como una criatura disfrazada, tal como habían hecho mis parientes y amigas, mayores que yo. Me contoneaba, tambaleaba sobre mis zapatos de tacón y me ponía vestido y sombrero para ir a la iglesia. Pero mi espléndida cola asomaba a menudo por debajo del dobladillo de la falda y movía tanto las orejas que el sombrero me caía por lo menos sobre los ojos. Y a veces hasta cruzaba volando la habitación. Escoba debajo de mí. No he olvidado la canción de aquellos siniestros años hambre del alma. La canción del alma hambrienta. Pero tampoco he olvidado el jubiloso canto hondo cuyas palabras evocamos cuando nos entregamos a la tarea de la restauración del alma. No he olvidado. No he olvidado la canción No he olvidado el ángulo de detection.